Música 3, 2, 1, tiempo Oye mamón no se quede que presumes Solamente tú eres el resumen Porque sabes que en esto no fluyes hermano Porque el zoom siempre te destruye A este puto perro Lo llaman zoom No eres rapero Tú no tienes la actitud Estás tan puto morro Que te hace falta hood Cuando le dicen conectes Piensen en enchufes de luz De luz yo te enseño Sé que tú no eres tan bueno Pero mira que pase Que padeces esos cuatro pero yo entreno Me falta una Me dice que soy un morro Pero aquí no entendiste Lo mejor viene en envases pequeños A ti no te miro No no es que yo doy un giro Porque sabes que te tiro Me siento que bien te miro Todo lo que tengo nego A ti no yo te miro Porque sabes que la clavo nego A ti te falta estilo Estás tan flaco Que a ti te hace falta estilo Yo lo rapeo Como López Lo peso Y pesa dos kilos Me dice flaco Esas son tus rimas Pero sabes que te saco No puedes hacerlo aquí en la tarima ¿Cómo? Me dice flaco Este demente Pero para Sé que la mente No le da para Tirar buenas líneas ¡Ay! Tú no vies tan perra Que solita se vacía ¿Cómo? Porque mira Como fluyo Destruyo En esta odisea ¿Cómo? Este puto perro Cuando pierden la primera Se emputa Más que el Facebook Si le escriben tortillera Con esas rimas genéricas No sé qué te pasa Hermano ¿Por qué se te manda pa' casa? El Zoom Siempre te arrasa Porque sabes que aquí Yo soy la amenaza Yo me cago En serio Eso te pasa Pero a mí me salgan A pasear solo Y tú te cagas En la sala Todo lo que digo Nego No mames de sala Sabe que la clavo Lo hago quebrado como sala Todo lo que digo Con la máscara Dibala Porque sabes A tu cara A mi nego Ya te la empala Afrotrape Aparte de todo Seguro Negro Que llegues Te saco ¡Ay! Es afrotra Tan puto Pareces El Epsidabo Me empala Este cabrón Pero sabes Que te considero Lo peor No tiras Un buen renglón Tú no me empalas No es cierto Mamón No me empalas No puedes tirar Ni siquiera Un buen renglón Como ve Vas a empalar A mí Porque yo soy Blas El empalador Esas rimas Están de la vez Igual que tu un face Todo lo que tengo Mi nego Yo soy el rey Sabes que la clavo Normal que tengo Mi vel En tan de todos Te cogen Eres como Sasha Dime si lo tengo Mi nego Yo soy el rey Porque esta vez Improvisto Normal que después Lo voy Soy un abogado Perro Y conozco la ley Yo si soy abogado Pero sé que tú No lo entiendes Pana Y esas rimas Genéricas A mí me parece Que son recicladas Pero Sabes No contestas Nada Pana Me recuerdas a Naruto En el examen Chunin No contesta Nada Cierras No contesto Nada Todo vacía Tu cara Si tú serás Naruto Yo te mato Soy de Hidara Eres una puta Historia Nunca harás historia Tú eres un objeto Para su puta Novia Si Eso no me basta Pero te escucho Y si me provocas Ansias No te sirve De nada El silbato Ni estar mamado Porque esto No es clase De gimnasia Esto no es gimnasia Tampoco Ni parafernalia Tú tienes Dilexia Y a mi perro No me ganas Es lo que yo Tengo normal Después con la ducha Camarón Que se duerme Se lo lleva La marucha Veo la cámara Y contra el zoom Tú Mejor ponte cámara Es lo que pasa Pana Eres como marucha En pura comida Chatarra Esto soy un tomahawk Dime como este tónico Sabes que yo la clavo Yo te hago sentir incómodo Hijo de puta Normal que soy soberbio Confórmate con tu premio Ah Me lo va a tirar Hermano Pero sabes que no tienes La estocada Yo siempre Tomo guagua Juanapón 80% agua Y tú 80% recicladas Es nuestra reciclada Maldita mamada Si el caco Tú no le ganas Hoy no tienes Deber directo Con este flow Ni temen para tu rock Este es tu reto Bonapón Si En eso Tú me vienes a decir Pero sabes que en esto Eres inepto Y no tiras free Tú Me lo vienes a decir Te doy Esta chela indio Es lo adecuado para ti Todo lo que digo Mi nego Tengo nivel Porque esta vez Que yo ya fluyo Descluyo Si soy aquel Ellos hijo puta No se aparecen a ver El premio es dinero No latas de PVC Latas de PVC Eso a mi si me tiras Pero no sabes que hacer Esas son puras mentiras Este es el cronometro De la rima Pero se parece a ti Porque tu vida se termina Este es un cronometro Yo seré como cronos Tu flow es tan bueno Negro Como hablo del forno Todo lo que tengo El saco Solo te mutila Porque sabes que te acabas Sin cámara Sin cámara Como pilas Como pilas No me pueden Trasuna Pero sabes que no entiendo Aquí tú es para Prefabricadas Esa mierda Te falta batería Se te mete aquí En la espalda Es lo que tengo Directo Y este es mi flow Porque sabes Improviso Directo es la sensación Ahora yo te humillo En mi improvisación Tienes un compromiso Con la perdición Yo no tengo Un compromiso Bobo Yo si soy Adecuado Para todos Pero ese anillo Si te queda a ti Bien bobo Porque te obsesionas Tanto que te dicen Frodo No te dicen Frodo Ni el señor De los anillos Porque sabes Que la clavo Mi miedo Yo a ti te humillo Es lo que yo tengo Seguro Que soy soberbio No el señor De los anillos Yo me llevo Trece premios A la cuenta de Tres Dos Uno Pasar Vivo para azul Unido para